Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber cómo califica el estado actual en el que se encuentran las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Gracias. Señora Guado, su turno de réplica. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, yo entiendo que su tiempo es limitado y que tiene que priorizar. En el último pleno lo hizo. Tuvo que abandonar el pleno, ¿verdad?, para ir a bautizar un oso panda. Nosotros respetamos sus prioridades, no las compartimos, pero desde luego habríamos entendido que habría sido más interesante ir a visitar, por ejemplo, un juzgado de la Comunidad de Madrid para ver cómo están. Nosotros lo hemos hecho, nosotros lo hemos visitado. Hemos visitado los juzgados de Navalcarnero, de Alcalá de Henares, de Valdemoro y la situación es verdaderamente lamentable. Lamentable, como están. Procuradores hacinados en una guardilla, archivos en medio de los pasillos, paredes descascarilladas, goteras, una escasez absoluta de medios materiales y humanos. Mire, le voy a poner algunos ejemplos. Esto es el juzgado de Gran Vía. Esto que ve aquí es una mancha, no es una mancha, es una rata en Gran Vía. Mire, esto es un puesto de trabajo de un funcionario del juzgado de Navalcarnero. Esto, aquí tiene que trabajar. Esto que hay aquí en medio es el teclado del ordenador donde tiene que trabajar. Aquí sepultado en medio de expedientes. Mire, estos son los juzgados de Gran Vía inundados con expedientes por el suelo, por estos charcos de agua. Que no sé si usted dice algo o no un expediente, pero un expediente es el reflejo de muchos días sin dormir de mucha gente. De gente que quiere saber qué pasa con sus viviendas, si le van a desahuciar o no. Qué pasa con sus negocios, qué pasa con sus hijos, si le van a dar la custodia. No, están aquí, en charcos. Estos son los expedientes y está la justicia en la Comunidad de Madrid. Mire, esto es un calefactor, un calefactor eléctrico del juzgado de Valdemoro. Porque no hay climatización. Porque tienen que ir algunos de ellos con abrigos o con plumas al juzgado a trabajar. Un calefactor que esta señora funcionaria se trajo de su casa. ¿Usted se imagina en su despacho de sol estar con un calefactor eléctrico traído de su casa? Yo no, desde luego. Yo por eso, señor Cifuentes, le pido que vaya usted en primera persona a los juzgados. Muchos de sus compañeros de partido y sus compañeros de partido han ido. Han ido. Pero han ido esposados. Yo no quiero que usted vaya esposada, ni mucho menos. Yo quiero que usted vaya y lo conozca en primera persona. Y hable con los jueces. Y se reúna con los procuradores y los letrados. Y usted me hablará en su turno de réplica de planes y más planes. Pero es que los planes no valen de nada si no hay una estrategia detrás. Y no hay una estrategia si usted no sabe a dónde quiere ir. Y en justicia, lamentablemente, usted no sabe a dónde ir. Por eso le pido que sea humilde, que convoque ya un pacto por la justicia en la Comunidad de Madrid. Que no tenga miedo a convocar una mesa de trabajo donde nos sentemos grupos parlamentarios, procuradores, letrados, sindicatos, asociaciones de jueces. Yo le prometo que no nos levantamos de esa mesa, ninguno de mi grupo ni yo, hasta que no haya una solución. Y le pido a usted que haga lo mismo. Porque se lo debe. Se lo debe a siete millones de madrileños que quieren una justicia de calidad. Y sobre todo se lo debe a miles de funcionarios y profesionales que trabajan en la justicia, que a pesar de la situación, están trabajando para revertir una situación y una justicia que, por culpa de su gobierno y de su partido, está en ruina. Muchas gracias.